Tu lugar es a mi lado Hasta que elegir a Dios Hoy se da el cuento de amor Cuando por fin seamos dos ¿Dónde estuve tan segura? Ahora sí, sin condición Mirándome a donde fuera Tal por siempre nuestra unión Hoy te quedo Cuando te quedo Si el padre se cree Hoy te quedo Hoy te quedo Hoy te quedo Cuando te quedo Hoy 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 te quedo